Se arrancaron los caballos Contra amigos nunca pierdo Para tirar la mancha Desde todos los volados Era reviso en la cancha Aposado legendario Pa' que mire en la mancha A todos la barra mancha Para amarnos en los gallos A todos se defendía Haciendo un juego de azar Supo ganarse la vida Para poder disfrutar Gracias a las carolinas Pongo darle su familia Como ese apobargar ¡Oh, choche, man! ¡Oh, choche, man! ¡Oh, choche! ¡Oh, choche, man! ¡Oh, choche, man! ¡Oh, choche, man! ¡Oh, choche, man! Cuando lo reconocían En la mesa de brillar Siempre tenían una silla Hacía tarde pa' el volviar Un día frente a su familia Le arrabataron la vida Adentro de un restaurante Y era un hombre responsable Con un aporte muy caro Pero trabajo respetable Sus palabras las taparon Nunca quedó mal a nadie Preguntéle a su compadre Si no era de ojos claros ¡Oh, choche, man!